Seguimos caminando en nuestro programa Jesús Evangelio, un espacio donde cada día nos encontramos para escuchar la palabra de Dios, para conocer la realidad, reflexionar en ella y para de esa manera adentrarnos en una experiencia vital a través de un testimonio. Por eso hoy estamos aquí, queridos televidentes, para llevarles a ustedes un mensaje de esperanza. Hoy nos encontramos también reunidos con nuestro hermano Wilson. Bienvenido Wilson a este nuestro programa Jesús Evangelio. Muchas gracias Jaime y bienvenidos a todos los televidentes que continúan con nosotros conectándose para seguir conociendo sobre qué es la Iglesia. Como ya lo he repetido en programas anteriores, es importancia de nosotros acercarnos a la Iglesia para conocer desde la palabra, desde el testimonio de vida y también sobre temas específicos. Quizás no hemos como introducido muchas veces bien los programas, pero por ejemplo lo que queremos durante este año, durante los programas que nosotros estemos emitiendo, es conocer más desde la Iglesia también diosesana. Recordemos de que Jaime nos encontramos en un territorio diosesano que es la diócesis de Sonzón Río Negro. Y en especial este año la diócesis está trabajando algo muy bonito, que es sobre el tema de la vida sacerdotal y la vida consagrada. Entonces hemos visto, por ejemplo, en los programas anteriores de cómo nos hemos conectado sobre cómo nace una vocación, cómo nace la familia, cómo se conforma la vocación y vamos a ir profundizando conforme va pasando el tiempo sobre la importancia de la vocación. Entonces vamos a seguir profundizando mucho más en el tema, vamos a ir adentrándonos hacia lo que también la Iglesia, no a nivel pues obviamente universal, pero en estos momentos de manera particular, lo que es en la diócesis de Sonzón Río Negro, sobre lo que nos quiere enseñar. Y sobre también, sobre nosotros, servidores de Dios, sobre qué es lo que queremos transmitirles a ustedes, para que ustedes también por medio de estos programas nos ayuden a orar por muchas personas, oren por nosotros que somos futuros sacerdotes y que queremos formarnos de la mejor manera, y también para que nosotros aprendamos día a día sobre el qué hacer de la Iglesia en nuestra vida cotidiana. Así es, Wilson y queridos televidentes. Por eso, para ponernos en sintonía de oración, vamos a escuchar la palabra, esa palabra viva y eficaz que nutre y alimenta nuestra vida. Hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, vamos a alimentarnos de esa palabra que nos quiere decir el Señor, pero de una u otra manera, cómo nos alimenta a cada uno de nosotros en nuestra formación. Hoy quiero meditar con cada uno de ustedes el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versos del 31 y siguientes, cuando hablamos sobre la parábola del grano de mostaza, que en este programa hemos hablado específicamente de esos semilleros especiales, donde la palabra de Dios nos incita a seguir muy voluntariamente. Pero es como el granito de mostaza, y ese granito de mostaza se da a través de la fe que el Señor Jesús, a cada uno de nosotros, nos regala muy específicamente, gratuitamente para cada uno de nosotros. Ese granito de mostaza se llama la fe, y esa fe que nosotros vamos a ir cultivando, cuidando, para que den buenos frutos. Cuando nosotros sembramos un granito, ese granito se forma, y ese granito será el reposo, cuando esté grande, para las aves, el descanso para las aves. Así también debe ser nuestra vocación, una vocación donde descansen tantas personas necesitadas del amor de Dios, tantas personas necesitadas de escuchar su palabra, pero sobre todo tantas personas que quieren, de una u otra manera, conocer el misterio de Dios. ¿Pero qué necesitamos de eso? Para cultivar esos semilleros vocacionales, primero cuidarlos, cultivarlos para que de una u otra forma den buenos frutos, den frutos abundantes. Y es a lo que nosotros estamos llamados, en el programa lo especificaban muy bien, desde la palabra de Dios, cómo nosotros intercambiamos esa cultura, pero sobre todo cómo nosotros intercambiamos nuestra sociedad. Hay muchas personas que venimos de diferentes partes a seguir al Señor, y en esos grupos de semilleros vocacionales nos vamos formando, nos van instruyendo, pero sobre todo no hay que dejar algo que es importantísimo, el discernimiento que debemos de hacer cada día por nuestra formación. Cada día debe ser un discernimiento para entender cuál es el misterio de Dios, pero cómo realmente el Señor a cada uno de nosotros nos llama. El Señor, como lo decían en el programa de Samuel, habla Señor que tu siervo escucha, es una llamada muy específica a Él para que lo siga desde la sencillez, desde la humildad, pero sobre todo de algo muy específico, de la ternura que Dios a cada uno de nosotros impregna en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso los semilleros vocacionales en nuestra vida deben ser así, ese seguir al Señor desde nuestra perspectiva, pero también desde nuestra realidad, cuidándolos, cultivándolos para que sean el fruto de la sociedad, un fruto que luego se irá formando en un seminario mayor, donde entenderemos y conoceremos la realidad del hombre, donde entenderemos y conoceremos la realidad de Dios desde la teología, pero sobre todo donde iremos a conocer la realidad de tantas personas que lo conocen de tantas personas que quieren escuchar ese mensaje, que es la misma palabra. Por eso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versos 31 y siguiente, hablamos de ese sembrador que sembró la semilla y creció y dio bastante fruto y anidaron todos sus polluelos. Así debe ser nuestra vocación. Nuestra vocación debe crecer para alimentar en la gracia de Dios. Por eso vamos a darle gracias a Dios en este momento, por su palabra, por su testimonio, por nuestra vida, por lo que hacemos. Pero sobre todo vamos a darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por los que están aquí, por los que nos ven en estos medios digitales. Pero también vamos a darle gracias a Dios para que alimente nuestra vocación, para que aquellos jóvenes que sienten el llamado no tengan miedo de decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. A todos, Dios los bendiga y acompañe siempre. Bueno, llegamos a nuestro espacio Conoce la Realidad, donde el día de hoy vamos a trabajar un tema muy especial, Wilson, y es los seminarios menores, semillas de la vocación. Bueno, pero Jaime, yo también quisiera saber, porque es muy bonito nosotros saber la palabra, quizás nosotros la hemos escuchado muchas veces en las parroquias o en lugares donde vamos asistiendo, que hay que orar por los seminarios menores o por las personas que están llamadas a la vocación. Pero uno también tiene que entender qué será eso de seminario menor, pues, ¿qué será, cierto? Es como la pregunta, bueno, ¿qué es un seminario menor? Bueno, Wilson, es fundamental aquí empezar con una definición formal de lo que es el seminario menor, ¿cierto? Y partimos nosotros como aquella comunidad educativa diocesana, ¿cierto? La cual ha sido erigida por un obispo según la normativa de la santa sede, ¿sí? ¿Y eso en razón de qué? En razón de cultivar las vocaciones al sacerdocio, Wilson. Por eso es fundamental que nosotros trabajemos y miremos esta temática con un sentido espiritual, pero también con un sentido humano, donde cada día, a partir de esa comprensión, ¿cierto?, que tiene, de esa comprensión de la misión de la Iglesia, podamos nosotros entender cada espacio como un encuentro para poder fortalecer nuestro crecimiento personal y en razón de poder establecer una construcción de una sociedad según los valores cristianos y humanos. Muy bien, ¿cierto? Eso es lo que tú nos dices, ¿cierto?, tener presente primero lo que es una definición sobre lo que es un seminario menor, ¿cierto? Es una escuela que inicia prácticamente desde las parroquias. Quizás, no sé, Jaime, pues usted sí tuvo la experiencia de seminario menor, pero, por ejemplo, desde mi experiencia personal aquí en la Diosa de San Sónrio Negro, se encuentra lo que es el Seminario Menor San Alberto Magno. Es muy bonito porque es un seminario que fue fundado hace buenos años por el monseñor Ricardo cuando fue obispo de la Diosa de San Sónrio Negro y en el cual él que buscaba que jóvenes que sentían como esa inquietud vocacional se conectaran con las parroquias y al conectarse con las parroquias fueron como pues teniendo como un despertar vocacional en su vida interior. En ese despertar vocacional obviamente se acompañaban principalmente con la oración, con reuniones y por medio de estas reuniones el joven iba como eso, discerniendo en el camino, ¿cierto? Buscando en el camino realmente Dios me estará llamando para cumplir la misión como sacerdote. Es muy bonito cuando desde las parroquias nosotros podamos entender eso de que los jóvenes se deben de acompañar. Si tienen una inquietud vocacional desde pequeños irlos acompañando e irlos direccionando no simplemente es una vocación nace simplemente así por mera casualidad pues obviamente nacemos de mera casualidad pero muy bonito también cuando es acompañada porque muchas vocaciones lo que es tanto a la vida sacerdotal como a la vida religiosa son vocaciones que nacen pero desde un acompañamiento porque hay muchos jóvenes hoy en día que tristemente vemos de que dicen tengo la inquietud vocacional pero tristemente uno también puede caer quizás en el error de que sacerdotes y religiosos escuchen pero no les quieran prestar como atención y cuidado y vemos de que cuando Dios llama al corazón es cuando uno realmente debe acercarse a él y debe buscar las pautas y si nosotros tenemos como quien dice un caminar más adelante en este seguimiento a Cristo acompañar a esas personas que vienen detrás porque recordemos de que la iglesia se va transformando constantemente y nosotros necesitamos más adelante si nosotros llegamos al ministerio sacerdotal también en nuestra vida vocacional necesitamos dejar personas que continúen con esta misión que desde obviamente sus inicios la iglesia ha tenido y nunca va a faltar vocaciones en la iglesia y lo bonito de eso de los seminarios menores porque son también semillas como lo decíamos desde el principio son semillas donde nace una vocación es un lugar donde primero Dios pone una semilla y donde Dios pone la inquietud en el corazón del hombre en el corazón del joven o de la joven y entonces es como esa capacidad de que las personas que están alrededor vayan sembrando esa semilla vayan cultivando y la vayan regando también con el acompañamiento como le digo desde el principio con la oración y también con esa cercanía y mostrándole que caminar y hacia donde se debe direccionar esta persona es bonito nosotros conocer esa importancia de los seminarios menores así es Wilson y es importante establecerlo como aquel lugar donde se responde aquella inquietud vocacional que tiene el joven o el adolescente es fundamental partir de ahí porque siempre en nuestro corazón hay un deseo de Dios y cuando el ser humano descubre cuando el joven descubre ese deseo de Dios empieza a tener esa inquietud ese cuestionamiento se empiezan a generar esas preguntas y por eso se hace necesario poder tener un lugar específico que acompañe por eso Wilson y queridos televidentes el seminario menor ofrece una formación pero una formación primeramente humana y una formación también espiritual cuando vemos esa integralidad vemos de qué manera la vocación se empieza a desarrollar el joven empieza a tener ese discernimiento porque es importante saber que este espacio es para poder discernir si realmente yo estoy llamado a cumplir una vocación específica en la iglesia en ese caso ya sea la vida consagrada religiosa la vida sacerdotal es bonito eso Jaime es cierto conocer las etapas y los caminos en los procesos formativos para un ministerio sacerdotal pero también es bonito reconocer de dónde nace bueno pues de dónde será que nacerá como la idea de un seminario menor porque la importancia de eso por ejemplo en estos días investigando un poco sobre los seminarios menores uno se da cuenta de que los seminarios menores iniciaron principalmente en la edad media ¿por qué en la edad media? porque fue el lugar donde se dieron mucho surgimiento de comunidades religiosas y sacerdotales muchas comunidades de tanto rama masculina como rama femenina que fueron como tienen fueron teniendo como ese surgimiento de muchas personas que querían seguir a Cristo entonces al ver de ese montón de personas ese montón de jóvenes también que querían seguir a Cristo se vio la importancia de ir como generando etapas generando procesos porque recordemos que cuando hay procesos la cosa pues obviamente va a ser más organizada y va a tener un muy buen fin entonces en la edad media ¿qué es lo que buscaba con estos procesos de formación en los seminarios menores? era que cuando una persona sentía la inquietud vocacional ingresaba a un seminario menor al ingresar al seminario menor ¿qué era lo que buscaba? educar a la persona principalmente en la formación pastoral la formación pastoral que es el servicio de la comunidad ¿cierto? el ir viendo que desde el inicio ¿usted para qué se va a preparar? hombre ¿usted se va a preparar? es para servir a las demás personas para servir al hermano así como Cristo vino a la tierra a no hacer servido sino a servir eso es lo que busca una actividad pastoral en el joven que siente la inquietud en el que él vaya viendo desde los inicios a qué se va a ir preparando entonces primero una formación pastoral también se veía lo que era en la edad media una formación ética y moral una formación ética sabemos de que el hombre está tendiendo siempre tendemos a realizar esas cosas malas pero obviamente sabemos de que nosotros debemos evitar siempre el mal entonces ¿qué es lo que buscaba en ese entonces? obviamente quizás muchas personas no conocían de la Biblia no conocían de Dios eran analfabetas entonces ¿qué es lo que buscaba con estos procesos formativos desde los seminarios menores? era que la persona fuera corrigiendo pues obviamente su educación y también fuera corrigiendo las ideas que de pronto tenían erradas sobre lo que era la ética y la moral entonces es como una corrección de vida no simplemente a nivel como a nivel externo sino también al nivel interno entonces esa importancia también entonces en la formación ética y moral y también sobre la importancia de la religión la educación en temas religiosos sobre conocer la historia de la iglesia conocer sobre la historia de los santos son muchas maneras en las cuales también se daban en los procesos de seminario menor desde la edad media de esta formación y esta escuela inicial que obviamente más adelante va a pasar a los seminarios mayores obviamente pues es como el primer momento y se pide en ese primer momento eso que la persona como que vaya conociendo más la iglesia desde una realidad muy sencilla desde una realidad del diario vivir pero que vaya como que dicen nivelándose para ir pasando a algo más para ir pasando a algo mucho más más configurador en la persona por así decirlo mucho más consciente que puede ser un seminario mayor ya luego y también queriendo Dios hacia la vida sacerdotal así es Wilson y vemos también que a partir de este contexto histórico que su merced nos ha resaltado es importante entender que el seminario se convierte en ese lugar donde el joven empieza a vivir esa primer experiencia de Dios donde el joven empieza a tener esa relación íntima con el Señor para poder responderle de una manera particular por eso el joven aprende a escuchar la voz de Dios por eso el seminario menor se configura como aquel primer elemento para poder establecer una relación íntima entre el adolescente el joven que tiene esa inquietud y poder introducirse en esa experiencia para poderla trascender y darle continuidad ¿cierto? continuidad después con el seminario mayor donde ya la formación va a ir avanzando y como usted lo decía el joven se va a ir configurando ¿cierto? como ese verdadero discípulo a imagen y semejanza de Jesús ¿cierto? llevando esa experiencia en su corazón y teniendo ese deseo de entregarla a los demás y es fundamental lo que usted decía Wilson nos preparamos allí para el servicio para el servicio y es ahí que nosotros comprendemos la misión de todo sacerdote y es servir a una comunidad específica a través de un mensaje y ese mensaje es la palabra de Dios que nos transmite esperanza ¿cierto? y que nos lleva a nosotros a tener cada día un sentido un sentido de caridad ¿cierto? y eso va generando una perspectiva y un camino de fe en el Señor y es muy bueno eso ¿cierto? reconocer la importancia del servicio como ya le hemos hablado ¿cierto? y hay varios documentos actuales que hablan también sobre la importancia de esto de los seminarios menores principalmente lo que es hay una carta pues que la escribe San Juan Pablo II que se llama Pastores dado hoy que es Os daré pastores y también Juan Pablo II resalta en esta carta algo muy bonito algo muy importante sobre la importancia de los seminarios menores y por qué es importante los seminarios menores resalta San Juan Pablo II en cuatro aspectos y principales uno sobre la sobre la importancia de la formación bueno vamos a volvernos repetitivos pero es como para recordar ¿cierto? y él y ya entonces en esta carta es donde se concretiza mucho más sobre la importancia de los procesos entonces bueno la primera obviamente lo que hablábamos ahorita que era sobre esa atención pastoral ¿cierto? que el joven primero tenga una atención pastoral una atención religiosa una atención espiritual porque también es muy importante la espiritualidad sobre el reconocer cómo yo me acerco a Dios cómo oro a Dios sobre cómo puedo enseñarle a otras personas a orar hacia Dios sabemos de que oraciones tenemos muchas ¿cierto? muchos rezos muchas maneras de pedirle a Dios pero también esta espiritualidad se debe manifestar también por una una ascesis interior sobre un desierto interior en el cual yo debo buscar constantemente a Dios y también se debe buscar lo que es una vida intelectual una vida intelectual ¿cierto? no simplemente quedarnos en lo que yo voy viendo lo que voy escuchando lo que voy simplemente otras personas me van diciendo sino que yo también debo de generar en el joven o en la persona en los seminarios menores generar como esa inquietud de querer investigar sobre conocer algo mucho más ¿cierto? sabemos por ejemplo cuando vamos a catequesis de primera comunión o de confirmación y los jóvenes muchas veces ven esa inquietud vocacional en esos lugares entonces simplemente no es simplemente quedarse con lo que le den en catequesis no sino que si esa persona tiene la inquietud y hace parte quizá de un seminario menor en la importancia en el seminario menor darle importancia bueno la pastoral lo que es la espiritualidad el conocer sobre la religión y también sobre la intelectualidad el conocer desde mi intelecto las cosas de Dios porque sabemos de que desde nuestra razón podemos dar muchas más pruebas de fe hacia las demás personas y bonito lo que nos recuerda a eso San Juan Pablo II en la pastoralidad Bobbis sobre la importancia de esos seminarios menores que ayuden a la formación integral ¿cierto? es una formación integral y muy completa sobre el joven y es algo quizás que por ejemplo uno conoce muchos compañeros de camino que estudiaron quizás en un proceso vocacional y en seminarios menor y son personas que hoy en día con la aunque haya sido poquito aunque haya sido un poquito tiempo se han dado cuenta de que lo que han aprendido en estos lugares de formación inicial les ha servido para su vida y para sus trabajos para sus familias para todo lo que realizan hoy en día entonces vemos de que los seminarios menores no simplemente algo que se eche en zancorrotos sino que son cosas que vamos recibiendo y vamos aprendiendo mucho más sobre qué queremos con nuestra vida y la importancia del seminario menor y apunta mucho a eso el discernir el discernir un camino vocacional porque cuando yo no pongo como quien dice a cuestionarme sobre la vida a cuestionarme sobre bueno yo quiero eso yo quiero lo otro sino que yo simplemente me voy como por un camino a rienda suelta o de una manera muy ciega entonces más adelante puedo quizás cometer errores y puede haber frustraciones puede haber depresiones cierto tristemente se puede ver de que personas de que simplemente yo quiero esto yo quiero esto yo quiero esto y no sean como el paso para conocer hombre realmente yo quiero esto en mi vida y pasa quizás muchas veces en el seminario mayor después de que una persona como introduce cierto que muchas veces es un choque muy fuerte porque quizás no es un llamado tanto de Dios sino muchas veces también se puede convertir en un llamado personal y esto por eso la importancia de los seminarios menores como decíamos cierto un lugar donde se forman las semillas porque que es una semilla pues obviamente cuando uno siembra algo que lo que primero hace le pone tierra la va regando con agua la va cuidando para que la planta pueda germinar bonita eso es lo que hace un seminario menor y lo bonito cierto es una semillita que nosotros vamos cultivando pero que vamos regando constantemente que si de pronto la semilla no resulta bien en este lugar pues voy a buscar otro lugar para que esté mejor cierto yo tomo esta analogía como también el aprender a conocer varios proyectos en mi vida que si no es simplemente por un lado también voy a buscar por otro y la importancia de los seminarios menores que ayuda a los jóvenes a eso al discernimiento en el caminar vocacional así es Wilson y queridos televidentes entonces podemos establecer aquí algo muy bonito y esencial para poder vivir de una manera especial la vida en el seminario menor cierto y es saber que el seminario menor embellece la vocación cierto embellece ¿por qué? porque va generando ese proceso cierto en razón de que la persona vaya teniendo una madurez cierto una madurez tanto afectiva cierto humana una madurez intelectual cognitiva y una madurez espiritual ¿sí? entonces eso es fundamental entenderlo como aquella misión que tiene el seminario y como lo decíamos al inicio el acompañamiento que se brinda allí los espacios y también se empieza a trabajar ese sentido de la comunidad cierto donde el joven se introduce ya desde una perspectiva comunitaria para poder servir de una manera específica y aquí se me viene en estos momentos se me ilumina se me viene aquí el pasaje bíblico de Samuel donde es entregado y ofrecido por su madre Ana en el templo cierto ¿para qué? para que él allí se empiece a preparar para vivir un servicio y estando allí Samuel le ocurre algo muy particular cierto empieza a escuchar la voz de Dios pero no la identificaba respondía aquí estoy pero no sabía que era el señor se dirigía al sacerdote Elí para poder responder humanamente a ese llamado pero ya después con la instrucción del sacerdote él logra de cierta manera comprender que la voz que le estaba hablando era la voz de Dios por eso le responde de una manera particular habla señor que tu siervo escucha entonces es ese espacio donde el joven aprende a escuchar la voz de Dios para orientar su vida en un proyecto cierto en un horizonte específico y en este caso pues algunos continúan su proceso como lo decíamos en el seminario mayor otros pues desisten pero logran comprender allí una vivencia de valores cristianos y humanos para poder edificar y construir una sociedad es muy bonito cierto lo que tuvo ese pasaje bíblico es muy bonito cierto cuando se ilumina y el Espíritu Santo de Dios actúa también en medio de estas realidades en medio de estas charlas también es reconocer sobre esa importancia por ejemplo el pasaje bíblico de Samuel muy bonito eso cierto que Dios siempre Dios siempre llama al corazón del hombre pero el corazón del hombre bueno yo como respondo a esa voz de Dios que llama y ahí es la importancia y tiene un papel muy importante el sacerdote que está en el templo ¿por qué? porque el sacerdote ayuda a discernir esa voz de Dios cierto primero ahí pero usted ¿por qué me está llamando? dejen pues como quien dice no mejor vaya acuéstese que eso es más que su imaginación cierto quizás en primer momento esa duda y esa inquietud quizás se convierte en algo como imaginario pero vuelve y Dios sigue llamando Dios sigue tocando el corazón y al seguir tocando el corazón se da cuenta de que hombre es Dios quien llama usted tiene que responder a su vocación tiene que responder a su vida es la importancia yo digo que la importancia del acompañamiento y me pasó por ejemplo en mi vida vocacional yo tuve la inquietud Dios llamaba a mi corazón pero fue necesaria que otras personas me ayudaran a conocer si era realmente la voz de Dios o si era de pronto algo personal y entonces es bonito reconocer eso reconocer de que del hombre está llamado por Dios para una misión en específico pero yo como respondo y como dejo que otras personas también direccionen mi vida y vuelve lo mismo cierto ahí la importancia del seminario menor como un semillero de vida vocacional bueno Wilson y queridos televidentes hemos llegado al final de esta primera sección escucha la realidad donde hemos expresado cierto de manera muy concreta lo que es el seminario menor y como el seminario menor empieza a ayudar en ese proceso de edificación de la vida de nuestros niños y adolescentes por eso ahora a partir de esa experiencia nos vamos a dirigir a escuchar un testimonio una experiencia que ilumina nuestras vidas mi nombre es José Luis quiero hacer una breve introducción de mi familia yo vengo de una familia cristiana mamá cristiana católica papá es de cierta manera pastor evangélico también efectúa su vida como contador y auditor yo estoy en el grupo de segundo de configuración pero quiero hacer mención especialmente de mi testimonio como un encuentro con un dios en la voluntad en la razón y en la acción el cardenal Henry Newman a eso de los 14 años de su vida tenía una fuerte batalla consigo mismo porque él creciendo en una familia con tintes cristianos tiene algunas acciones en su interior que no permiten un encuentro profundo con dios y se pregunta y constantemente sondea su interior para saber qué pasa con aquel dios del que ha hablado tantos años yo José Luis Jiménez después de un camino de años les hablo 19 años concretamente llega el momento de mi confirmación en la ciudad de Bogotá y en mi confirmación en la ciudad de Bogotá experimento una nueva presencia una nueva compañía un nuevo amigo y es el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo empieza toda una puerta para adentrarme en el misterio de Dios esta puerta hace que mi corazón que mi vida que mis acciones se quieran asimilar un poco a aquel hombre aquel dios que vino a encarnarse en la tierra invitó a muchos hombres y discípulos a seguirlo fue un camino de hecho hoy sigo caminando y en este camino es un encuentro profundo todos los días que me hace asimilarme más a Jesús ¿cómo se dio esto? en un poco en un poco de tiempo les contaré la historia primero yo vivía en otro lugar en otro país en ese país me invitan a un retiro espiritual y en el retiro espiritual yo conozco a la persona de Jesús no solo por expresiones no solo por teoría no solo por clases retóricas por eso puse el ejemplo de John Henry Newman un hombre que conoció a Jesús no solo desde la retórica y la teoría sino que lo pudo asimilar en su vida y lanzarse a ese misterio en ese mismo momento es donde yo hago el paralelismo de mi vida con el de John Henry Newman porque es un hombre que ha experimentado a Jesús 19 años viviendo en otro país ha conocido a la persona de Jesús así muy similar yo a mis 19 años he conocido a la persona de Jesús y me he adentrado en un camino de seguimiento el señor ya a los 20 años me hace un llamado a la vida sacerdotal como pasa esto a través de un sacerdote me empieza a dar ciertas pautas para reconocer si yo era llamado a la vida sacerdotal mis queridos hermanos es que el seguimiento de Dios es para para todos los hombres especialmente a mí me ha llamado a la vida sacerdotal y lo ha hecho desde un punto sencillo y concreto desde mi experiencia viva con Jesús 19 años después a los 20 años me adentro en la experiencia de un seminario y acá que ya han pasado 6 años en esta experiencia donde han habido diferentes situaciones aprendizajes situaciones de crecimiento moral físico psicológico pero ha sido en un entorno de familiaridad cristiana por un lado mi mamá cristiana católica por un lado mi papá pastor protestante evangélico pero son dos experiencias que han nutrido la fe y el camino de un hombre que ha respondido a la vocación acompañado siempre desde la iglesia siempre desde los padres encargados han acompañado el camino de esta vocación entonces en este testimonio quiero dejar puntos claves primero un testimonio un camino acompañado siempre por la iglesia segundo un testimonio un camino que empezó desde una acción sacramental la confirmación y tercero una vida un camino un testimonio muy de cierta manera paralelo similar a la de un santo de la iglesia John Henry Newman hombre que no solo conoció a Dios de manera retórica teórica sino que conoció a Dios de una manera experiencial y viva un testimonio el mío José Luis Jiménez donde día a día camino con la persona de Jesús y quiero caminar cada vez más con él hacerme similar a él o que más bien él me haga similar a él muchas gracias agradecemos a ustedes por abrir este espacio en el cual vamos a seguir conociendo como ya lo digo desde el inicio conociendo sobre la iglesia conociendo lo que decía Jaime conociendo sobre la realidad en la cual nos debemos de introducir recordamos de que los seminarios menores son importantes para los jóvenes y que nosotros si tenemos y si ustedes conocen sus parroquias también seminarios menores oren también por ellos ayuden a jóvenes para que descubran en su vida lo que Dios realmente necesita recordemos de que podemos vivir la vida espiritual pero no podemos vivir la Eucaristía sin sacerdote no podemos vivir los sacramentos sin sacerdotes son necesarios los sacerdotes pero también nosotros debemos de ayudar a fomentar esas primeras semillas nosotros debemos de convertirnos también en agua viva que fomente en el joven y en la joven también a la vida consagrada para que sirvan a Dios para que sirvan a la iglesia y para que den testimonio desde sus propias vidas hacia lo que Dios quiere para las demás personas porque recordemos eso estamos llamados a servir a la iglesia y si en nuestras parroquias conocemos eso conocemos de seminarios menores nosotros podemos hacerlo también por medio de la oración interceder por las demás personas interceder por esos jóvenes y esos jóvenes y esas jóvenes que quieren seguir al Señor y que quizás así como Samuel algún día fue llamado que Dios siga llamando y suscitando en el corazón de muchos jóvenes y de muchas jóvenes esa voz que dice ven y sígueme ven y quiero estar contigo ven y anuncia el Evangelio son muchas maneras bonitas en las cuales los jóvenes están llamados pero tenemos esa tarea tan importante de ayudarlos a discernir su vocación así es Wilson es un placer haber compartido este momento de encuentro y los invitamos a que cada semana se sigan conectando a nuestra transmisión que tengan un feliz día nos vemos en el próximo video